La audición es uno, si no el sensorio más importante para el desarrollo del lenguaje, del pensamiento, para los aprendizajes, para la vida de relación y la comunicación. Por eso deben ser frecuentes los momentos en que se controle el sistema auditivo. Cuando nacen los bebés, las autoemisiones acústicas permiten detectar tempranamente una pérdida auditiva. La audiometría al ingreso escolar permite detectar problemas que puedan interferir en los procesos de aprendizaje. Durante la adultez, una amplia variedad de pruebas permite estudiar síntomas como zumbidos en los oídos, otitis, mareos, por decir algunos. En los adultos mayores, evaluamos la audición para prevenir el aislamiento, tan comúnmente visto, producto de una pérdida auditiva. Incluyamos entonces la audición en nuestro próximo control anual de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!